Tío, tranquilo que está grabado, tranquilo que se os cae el pelo ahora, se os cae el pelo, tranquilo, tranquilo Juan, tranquilo que se os cae el pelo, tranquilo que se os cae el pelo que está grabado, Juanín, Juan, está grabado, no te preocupes, rey. Tranquilo que está grabado, Juan, no te resistas, métete para adentro, tío, métete para adentro, Juan, que está grabado, no te preocupes, no, no te ayuda nadie, modo, déjale, modo, déjale que te meten para adentro, tío, está grabadísimo, tío. Juan, no te preocupes, Juan, 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 no te preocupes que está grabado, métete para adentro, tío, se le va a caer el pelo, tranquilo que se le va a caer el pelo, a esta gente se le cae el pelo, mira, Juan, 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 suéltale, se le va a caer el pelo, tío, está grabado, está grabadísimo, tranquilo, Juan, Juan, está grabado, tío. Juan, 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 está grabado Está grabado, tranquilo Juan, Juan, tranquilo Que no hace nada, que está grabado, tío Están grabados los dos Esa manita, eh, crack Esa manita campeón, eh Esa manita campeón, eh No te preocupes, eh Están grabados, Juan Están grabados, tío, hijos de puta Estáis grabados, tío, hijos de puta Estáis grabados, putos cerdos Estáis grabados, hijos de puta Estáis grabados, venga, campeón Graba la cara, venga Estáis grabados, eh, estáis grabados